Música Yo tengo cuatro muchachos con un hombre, entonces el hombre estuvo preso por muerte. Duró seis años preso, lo soltaron con una libertad condicional porque el papá mío se hizo garante a soltarlo a él, pero la magistrada le quitó de beber, de andar en la calle bebiendo con almas de fuego y él todavía bebe mucho, usa almas de fuego y lo que quiere es estar me maltratando. Yo en mi casa tengo orden de alejamiento, tengo orden de arresto, tengo cita, tengo de todo para él y él no se quiere salir de mi casa porque lo que quiere es tenerme presionado, sujecionado y quiere hacer conmigo lo que él quiera. ¿Cómo se llama él? Él se llama Basilio Polanco. Tengamos cuatro hijos, la policía anoche estuvo en mi casa con la ambulancia, lo curaron y todo, yo del día anoche ando huyendo porque no puedo llegar a mi casa porque hoy no ha salido de la casa esperando a que yo llegue. Yo no voy a ser una víctima de la que han sido porque han matado muchas mujeres y yo no voy a ser una de esas. ¿Se siente amenazada? Yo me siento amenazada por él. Son 25 años que llevo con él, tengamos cuatro muchachos y vivo en una situación que yo quiero que me ayuden porque no quiero esperar la muerte con ese hombre. ¿Cómo se llama que la enferma tiene los muchachos? Ya los hijos míos están grandes y es mala saica y chivo porque él da pocas cosas, lo que él da es para él comérselo porque vean, el sábado lo que me dio fue entre 190 pesos el sábado y hoy el lunes. O sea que yo paso pilas de trabajo con él, paso hambre, paso necesidad y paso de todo en mi casa con él. Yo tengo orden de alejamiento allá en mi casa, tengo pilas de papeles y no se me quiere ir de allá, lo que quiere es estarme haciendo la vida imposible. Que me ayuden con eso, que no quiero ser una víctima de él porque yo sé que en cualquier rato me puede matar. O para que él me mate a mí, yo lo mato a él también porque para que la cruz vaya a mi casa, que vaya a la jena porque cuando él bebe y se da a su perico porque no tiene un pelo en la nariz de tanto huele y le da para la casa. Yo tengo un hijo allí en mi casa con un pie roto, con una muleta anda y anoche ella hasta lo empujó al muchacho porque quería baile. Y había otro vecino mío que es amigo de mi hijo, lo agarró y le dio pilas de goy pedique al hombre, al muchacho. Eso ocurrió en El Salvador Tenitén, en Vite y Valle. Mi nombre es Teneda López Polanco, él no ha salido de la casa hoy esperándome que yo llegue para él matarme.